Música Contar los bandos de perdices a finales del verano o principios del otoño es una herramienta fundamental porque así podremos establecer primero si podemos cazar y segundo cuántas perdices podemos cazar. La forma más habitual de realizar estos conteos de perdiz es desde el coche y siempre aprovechando o bien las tres primeras horas del día o las tres últimas, es decir, los momentos de mayor actividad de las perdices. Durante estos conteos lo que haremos, además de registrar todos los individuos que vemos, será diferenciar entre jóvenes del año de individuos adultos, es decir, de bandos de solteros. Una vez que hemos decidido qué recorrido haremos dentro de nuestro copo, repetir el mismo todos los años, ya que esto será lo que nos permita hacer comparaciones entre años y a lo largo del tiempo será lo que nos permita saber la tendencia poblacional de nuestras perdices, es decir, si van bien o si presentan una tendencia regresiva. Finalmente, un dato muy interesante es apuntar en qué parte del recorrido hemos visto las perdices, ya que esto nos va a permitir saber dónde tenemos que concentrar las medidas de gestión. Acuérdate de apuntarlas en un mapa y también en un formulario, formulario que te podemos proporcionar desde el proyecto Rufa. Así vas a ir entendiendo a lo largo de los años las tendencias y también dentro de tu coto vas a poder saber dónde hay más o menos perdices. Anímate, cuenta tus perdices y participa en el proyecto Rufa. Rufa.